Yo solamente en materia de seguridad pienso que eso va a frenar la inseguridad porque el que extorsiona, el que comete sicariato no tiene documentación y no tiene un carnet de extranjería y no tiene un CPP. Estoy en enlace telefónico con Gerson Pepper, él es miembro del comando con Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre este tema. Gerson, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días a todos. De verdad que es importante en este momento dar el punto de vista con el tema de las nuevas medidas que está tomando la superintendencia de inmigraciones. ¿Qué te parece? Sí, bueno, nosotros como comunidad venezolana siempre vamos a estar dispuestos a aportar para que logremos una regularización en el tema migratorio y respetando las leyes, siempre y cuando no excedan a los abusos también de autoridades, para que todo fluya y puedan llegar a una regularización seria. ¿Crees que la medida y crees tú que la medida sí va a ayudar a controlar la delincuencia, en este caso la que tiene que ver con extranjeros? Bueno, yo no, son medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo y la superintendente y nosotros no podemos criticar la medida, es una medida que ellos están implantando para detener un poco, tener un control en lo que son los hospedajes, pero pienso que aquí no solamente son esas medidas, aquí hay que tomar otro tipo de medidas. ¿Qué otras medidas creen ustedes que hay que tomar? Aquí tienen que, primero, tiene que haber un control serio en el tema del control migratorio en las fronteras, porque no es un secreto que las fronteras están abiertas y pasan cantidad de inmigrantes irregular, que no hay un control, y eso es un control que lo lleva el Ministerio de Interior, la Policía Nacional. Entonces, tenemos que comenzar desde ahí. O sea, ¿qué se está haciendo en la frontera para frenar esa irregularidad que está ocurriendo de ingresos de inmigrantes ilegalmente en el país? Ahora, ¿por qué no hay, o por qué no han conseguido miles de, con ciudadanos suyos, venezolanos, regularizar su situación migratoria, a pesar de todos los tiempos, espacios y plazos que se le ha dado en Perú? ¿Qué ha ocurrido? Sí, bueno, últimamente se ha presentado, la última información que tuvimos por parte del superintendente que lo hizo público, que habían personas que han regularizado, pero no han ido a retirar el documento. Aquí hay una situación, aquí hay muchas personas que se han retirado del país, y por eso es que no han retirado esa documentación. Y muchas veces, no es que no quieran regularizarse, sino que a veces, en el caso de nosotros como extranjeros y venezolanos, tenemos una situación muy compleja. O sea, nosotros tenemos la sede diplomática del Perú, totalmente cerrada, donde no podemos emitir ni pasaporte, ni cédula, ni salvoconducto, y son una de las trabas que hemos tenido nosotros como venezolanos. ¿Y hay alguna posibilidad de hacer un cálculo de cuánto venezolano irregular, migratoriamente hablando, hay en Perú? No, 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 no hay un cálculo porque no hay, no hay. Inclusive, migraciones, migraciones de verdad que nosotros tenemos que, como le hemos hecho un llamado siempre al superintendente y al Poder Ejecutivo, de hacer una mesa de trabajo para aportar, aportar ideas, a ponerlo a disposición para que se pueda llegar a una solución y un control completamente migratorio, para que sepa realmente, hay varias propuestas que se pueden presentar para llevar realmente un control serio en el país. ¿Y lo han hecho llegar a las autoridades? Sí, bueno, lo hemos hecho inclusive, llamado públicamente, estos últimos meses de que se han dictado medidas que yo solamente, en materia de seguridad, pienso que eso va a frenar la inseguridad, porque el que extorsiona, el que comete sicariato, no tiene documentación, y no tiene un carnet de extranjería, y no tiene un CPP, eso lo sabe el ministerio. Entonces, son personas que no tienen ningún control migratorio y permanecen aquí. Entonces, realmente, el delincuente no se va a poner a disposición de regularizarse ni de llevar un contrato de arrendamiento. ¿Va a fracasar la medida, entonces? Sí, bueno, no solamente fracasar, sino que también aquí hay que tomar unas medidas realmente serias, con el tema de la seguridad del país, que realmente no sean medidas para tapar una responsabilidad que lo tiene el Poder Ejecutivo principalmente. Listo, ok, gracias. Gerson Pepper ha estado con nosotros, miembro del Comando con Venezuela, hablando de este palo de ciegos que el gobierno vuelve a dar en torno al tema de la lucha contra la delincuencia, y en este aspecto, el asunto de ver cómo hace control migratorio en el Perú. Gracias, ha sido muy gentil. Gracias. Gracias.